Ironhide, repórtate inmediatamente. Cada vez que veo el monitor, mis circuitos están al rojo vivo. ¡Suscríbete! Les dije que iban a salir algunas promociones seguramente con respecto a algunas estampas especiales o figuras. Y pues precisamente aquí tengo, en esta ocasión fui a Walmart aquí de mi localidad y me encontré estas cajitas de ediciones especiales donde traen dos de once modelos diferentes de los jugadores de fútbol. No sé si sea solamente la selección mexicana y además aparte también vamos a tener la oportunidad de escanear los códigos de QR que vienen por aquí para poder acceder a algunas estampas virtuales del álbum de Panini. Por cierto, ya tengo ahí también el álbum virtual de Panini. Si gustan agregarme, por ahí les voy a estar dejando en la descripción cómo pueden acceder al álbum de Panini, el álbum virtual de Panini, por si quieren hacer intercambio de figuras. Y muy bien, aquí ya estamos con las cajas. Vamos a revisar qué es lo que contienen. Son, pues bueno, traen lo que son las datas de Coca-Cola. Trae seis datas de Coca-Cola de 355 mililitros. Ahí están. Vamos a irlas sacando. Pero lo que más nos interesa no son las cocas, sino las figuras que trae dentro de estas cajitas especiales. Y pues más que nada son coleccionables, son dos tipos cabezones. Aquí ya lo pueden observar. Tenemos, al parecer aquí es Memo Ochoa. Sí, es Memo Ochoa. Número 13. Tiene también código de barra para escanear y viene aparte con un baloncito. Creo que esto va a quedar muy, muy padre con el estadio que viene con el álbum de Panini. Eso sí que es otra onda. Así que vamos a ver esta otra figura. También este no sé qué número sea. Pero ya estaremos viendo más a detalle. Ahí está. Y vamos a sacar las otras cajitas. Vamos a ir poniendo esto por acá. Ahí están estos dos. Vamos a sacar la otra caja. Los cocas no nos interesan. Lo que nos interesa son las figuras. Aquí se me repitieron. Bueno, no se me repitió Memo Ochoa. Y también esta figura. Y ojalá en la siguiente caja no se me haya repetido. Vamos a ver. Nuevamente, ahí están las cocas. Y nuevamente. Por un demonio lo que faltaba. Al parecer son las mismas figuras que vienen en estas tres cajas. No sé si fue la mala suerte, pero me salieron iguales. Son 11 diferentes, pero me salieron las mismas. Así que creo que aquí vamos a tener que ir con la suerte. Pero bueno, al menos aquí ya sabemos qué es lo que contienen estas tres. Habrá que investigar cómo es que se pueden conseguir las otras figuras. Pero ahí están. Las figuras son 11 diferentes. Espero, pues ojalá pueda conseguir las otras figuras diferentes. Por cierto, aquí como les vean, tiene un código de barras. También lo pueden escanear. Seguramente para alguna algo especial. Waspinator interrumpe esta transmisión para explicarles de qué trata ese código QR. Waspinator les explica. Waspinator los entretiene. Waspinator les dice cómo entrar a esta app. Waspinator enseña. Waspinator muestra. Waspinator ve que salen muchos jugadores. Waspinator los desconoce. Pero Waspinator les explica cómo entrar. Aquí están los jugadores. Waspinator quiere seguir picando aquí. Y Waspinator se entretiene mucho. Waspinator le encanta esta sección. No olviden darle like. Waspinator está presente en todos los videos de Lorex Tiger. Waspinator sigue dándole a esta app. Hay muchos jugadores. Waspinator no sabe qué jugadores son. Waspinator está emocionado con tantos jugadores. Waspinator sabrá si los Decepticons y los Autobots tendrán algún partido de fútbol. Waspinator no lo sabe. Waspinator va a meter un gol. No, ya no. ¿Quiénes son estos jugadores? Waspinator los desconoce. Ustedes saben, Waspinator quiere jugar también fútbol. A Waspinator le apasiona el fútbol. ¿De qué trata esto? Waspinator no lo sabe. Pero Waspinator se entretiene. Adelante de qué trata. Pero aquí están las tres cajitas que me compré. Vienen latas de Coca-Cola de 155 mililitros. Y vienen dos figuras en cada caja. En este caso, por ahí se me repitieron unas. Y son tipo cabezones. Y se ven muy padres. Estaré subiendo más videos de estas ediciones de Coca-Cola. Ojalá me salgan diferentes. Y poderles mostrar cuáles son las figuras que me están saliendo. Ojalá complete las 11. Soy su amigo Loret Stiger. Espero que les haya gustado este video. Un breve video sobre el Mundial de Qatar 2022. Relacionado con el álbum de Panini y con Coca-Cola. Estas ediciones especiales. Gracias por acompañarme. Soy su amigo Loret Stiger. Y nos estamos viendo pronto. Chao. Chao.